Así sucede con Aurelio Peña, al aire. Para que nos diga cómo estará el tema, también estamos buscando al señor Gabriel Bastarrachea Vázquez, que es el director de Protección Civil del Estado de Querétaro. Vamos a ver si podemos ya comunicarnos con muchísimo gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues estamos a la orden, a la orden. Ah, sí, muchas gracias a mis amigas de Trico, gracias a doña Alejandra, ahí nos están escuchando, ahí en la panadería, en la panadería de Trico, donde viene usted por sus marinas, me dice. No, pues sí, muchas gracias. Muy amable, como siempre, siete de la mera con treinta minutos. Carlos Rodríguez Divela, ¿cómo te va? Director de Protección Civil Municipal en Querétaro, ¿cómo estás? Muy buenos y fríos días, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Aurelio, muy bien, muchas gracias. Gracias, además por tomar la llamada y que, además, preguntarte, con condiciones climatológicas muy particulares, el día de hoy en la zona centro, en la zona metropolitana de Querétaro, preguntaba yo, ¿cuáles son las recomendaciones para la población civil en este momento? Y también, ¿qué es lo que está haciendo en este momento en las siete delegaciones municipales de Protección Civil del Municipio de Querétaro, mi querido Carlos? Gracias, Aurelio, pues sí, finalmente, desde el fin de semana pasado, esperábamos un descanso notorio en la temperatura derivado de la entrada del frente, creo, prácticamente entre el nueve y el diez, con una masa, asociada a una masa de aire popular que viene bajando desde el norte, y bueno, pues esto nos genera, nos genera ahí temperaturas, temperaturas muy bajas. Quiero comentarles que el día de hoy, en la madrugada, a las cuatro de la mañana, tuvimos el registro de la temperatura mínima, que fue de un grado centígrado, a las cuatro de la mañana, ahorita ya tuvimos un incremento en la temperatura, estamos a cuatro grados centígrados. Durante la noche, durante el transcurso de la noche, estuvimos monitoreando la ciudad para, en donde tenemos que identificar a las personas que viven en la protección de calle. Sí. Tuvimos, dentro del monitoreo, la detección de catorce personas. Sí. Que están en estas condiciones, y bueno, pues ahí estuvimos muy al pendiente de que, invitándolos, no principalmente a que fueran, a que nos acompañaran a los albergues, sin embargo, ellos ya tienen ahí una, una condición de estar ahí, y evidentemente no, no podemos obligarlos. Sí, sí. Sin embargo, pues estuvimos muy, muy pendientes de, de, de que estuvieran, estuvieran en las mejores condiciones posibles, y afortunadamente el reporte que tengo ahorita hasta las siete de la mañana es que los, las catorce personas, este, están bien, están en buenas condiciones. Están en buenas condiciones, están atendidas. ¿Han detectado ustedes zonas vulnerables, áreas en las delegaciones municipales, para que esta situación se pueda atender desde la perspectiva de protección civil municipal, mi querido Carlos Rodríguez de Pela? Sí, don Aurelio, la semana pasada tuvimos, con el esposo del presidente municipal, tuvimos ya la oportunidad de iniciar el programa de, de la, de la coleta de cobijas. Sí. Y en esta, en este, en... Bueno, 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 creo que se perdió la llamada. Sí, sí. No, no, aquí estoy, don Aurelio. Ajá. Sí. Dime, 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 Carlos, adelante, por favor. Bueno, informamos acerca de algunos pormenores respecto de las zonas vulnerables. Tenemos identificadas veintiséis zonas vulnerables en el, en el municipio. Sí. Que, ubicadas en las distintas delegaciones, principalmente las zonas que, que más grado de vulnerabilidad tienen, se encuentran en la zona, en la zona norte de la, de la ciudad, o en el del municipio que sería la parte de Santa, la, en la delegación Santa Rosa Jauregui. Sí, correcto. ¿Qué es la dimensión de los efectos de, que puede causar el frío el día de hoy, en esta mañana? Son cerca de 12 mil personas sobre los que se cuidan ubicados. Caray, caray. Sí, 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 son, son, son bastantes, son muchas personas. Sí, claro. ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo es la estrategia que están planteando ahí en Protección Civil Municipal para que puedan atender estas necesidades, mi querido Carlos Rodríguez Tipela? Esta semana, esta semana, hoy estamos terminando ya los preparativos del plan específico de temporada invernal. Sí. Y habremos ya estarlo presentando. Las acciones principalmente son de carácter preventivo. Sí. A través de muchísima información a la, a los ciudadanos, a través de redes sociales, de medios de comunicación como el de usted. Sí. Para, para la, para la previsión sobre todo de, pues de enfermedades respiratorias principalmente, y además, bueno, pues que las personas que viven en zonas vulnerables, eh, tengan medidas de autocuidado. Una de las grandes problemáticas que tenemos es, eh, el encendido de, de chimeneas o de estufas en lugares, en espacios cerrados. Y la inhalación de monóxido de carbono, pues genera, en ocasiones, accidentes, accidentes lamentables. Eh, amén de algunas otras, de algunas otras, eh, recomendaciones, pero principalmente estas, ¿sí? Eh, los monitoreos que tenemos por tantes, ¿no? Nosotros tenemos una, tenemos una red meteorológica, eh, muy extensa en el municipio prácticamente, que nos, que nos da un, 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 una triangulación casi exacta. Sí. Tanto para la, para la medición de, 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 de precipitación, eh, de intensidad, de cantidad de agua precipitada y la temperatura. Eso nos ayuda muchísimo para poder generar los, 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 algo que se llama sistemas de alerta temprana. En cuanto a nosotros empezamos a detectar que existe un descenso notorio en la temperatura, además de lo que ya tenemos monitoreado por, con, con los distintos sistemas, eh, tanto nacionales como internacionales. Sí. Bueno, pues podemos aplicar un, 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 un plan específico para la, para el lugar o la ubicación donde tenemos registrado eso. Mira, ir a visitar a las personas, este, invitarlas a pasar a los albergues, en fin. Sí, sí, claro, correcto. Entonces, ya ahí está una estrategia, ya están definidas las, las, las acciones básicas para poder atender esta problemática y esta misma situación. Y, nada más, y, finalmente, ¿qué recomendaciones a la sociedad en general? Me creo que a los Rodríguez de Vela, director de Protección Civil Municipal en Querétaro, aquí en el municipio de Querétaro. Y me imagino que se están coordinando con el Marqués o con Corregidora o con algunos otros municipios, incluso también con el maestro Gabriel Bastarrachea, Carlos. Efectivamente, los trabajos de coordinación entre las, entre las distintas coordinaciones, valga la redundancia, son encabezadas por el maestro Bastarrachea, quien nos ha pedido, quien nos ha pedido de manera, de manera puntual a los, a los coordinadores de la zona metropolitana que estemos en mucho contacto. Y esto, finalmente, es una acción que ya se viene trabajando desde hace muchos años, tener una coordinación y un apoyo siempre y en todo momento. Tanto para, para los gestiones de carácter preventivo, para los gestiones de carácter reactivo, siempre hemos, siempre hemos tenido un, un excelente coordinación. Ahora bien, las recomendaciones para la gente. Primero que nada, que estén al pendiente de la información que se genera en redes sociales, pero, por favor, a través de las cuentas oficiales. Ahora bien, el tema del abrigo, es muy importante, sobre todo los menores y las personas que se encuentran en, en, en algunas condiciones vulnerables de salud, este, estén muy pendientes de abrigarse. Entonces, el tema del lavado de las manos, la higiene, la higiene de sus manos es muy importante porque es que es donde empiezan ahorita las enfermedades de efecto contagioso, todos los grifes, este, la influenza. Si se pueden vacunar, es muy importante que se puedan vacunar. No, que no, que no empiece a correr el pánico tampoco para empezar a comprar medicamento para la influenza, que ha sido un, un tema que en años anteriores la gente comienza a comprar, por compras de pánico para el, el famoso camiflu. Sí. Y, de verdad, cuando se necesita, empezamos a tener carencia del, 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 del producto. Alimentarse bien, tratar de alimentarse bien, mantenerse bien hidratado, eh, buenos, alimentación rica en vitamina C. Sí. Eh, y bueno, están, si no tienen, prácticamente en estas, cuando hay notorios bajos de desastres de temperatura como estas, que son extremos. Sí. Si no tienen necesidad de estar en la, en la, en la calle o, eh, eh, sobre todo en la parte de, de las personas que hacen deporte. Sí. Es que, espera, esperarse a que la, la, la temperatura se, pues, se llegue a una, a una temperatura un poquito más favorable para realizar este tipo de actividades. Y por eso, producimos muchísimo la posibilidad de alguna enfermedad o algún problema. Bien, cualquier duda, cualquier situación a través del 911, ¿alguna otra, alguna otra posibilidad, mi querido Carlos Rodríguez de Vila, finalmente, para comunicarnos con, eh, la autoridad correspondiente? La línea oficial, la línea oficial, eh, es el 911, cabe destacar que tanto, o sea, en, 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 aquí en Querétaro tenemos un radiooperador de nosotros, de Protección Civil. Sí. Este, en, en, en las oficinas del, del Chincón, del Centro de Comunicaciones y Monitoreo de la Guardia Municipal, ahí puntualmente atenderán, eh, un profesional de la protección civil, atenderá la llamada del ciudadano. Muy bien. Carlos Rodríguez de Vila, muchas gracias por tu disposición, estamos atentos, cualquier recomendación, cualquier mensaje, cualquier comunicado. Inmediatamente a través de este medio, para ponerlo a su disposición y, eh, servir a la sociedad queretana como es nuestro objetivo principal, mi querido Carlos Rodríguez. Don Aurelio, como siempre, muchísimas gracias, sabemos que tenemos los micrófonos habidos en su espacio. Así es. Y estamos a la orden. Gracias, igualmente a la orden, mi querido Carlos Rodríguez de Vila. Igualmente, muchas gracias. Siete en la mañana con treinta y ocho minutos, es el director, es el director de Protección Civil Municipal en Querétaro. Bueno, hay temas interesantes, imagínese usted, son catorce personas que fueron atendidas ayer tarde noche, a la madrugada del día de hoy, a través de las áreas de protección civil. Obviamente, la parte reactiva que está operando, que está trabajando en las siete delegaciones municipales. Pero la parte preventiva que nos hacía al final la recomendación, Carlos Rodríguez, es importante tenerla en cuenta, porque además hay veintiséis zonas que pueden ser vulnerables en el, nada más, en el municipio capitalino. Y en esas veintiséis zonas o áreas vulnerables existen al menos unas doce mil personas que podrían estar padeciendo este tipo de situaciones que tienen que ver con las bajas, muy bajas temperaturas que se están registrando el día de hoy. Que seguramente mañana jueves, viernes, se estarán, pues se estarán generando aquí en el centro de nuestro país, específicamente en el municipio de Querétaro.